Bienvenidos al mundo de los calzones. Bueno, otra vez estamos acá reaccionando a este canal que si no me equivoco se llama, a ver déjame revisarlo, creo que era Dreaming Spanish. Dreaming Spanish. Ya había hecho yo una reacción a este canal, si no viste el video te lo dejo por acá. Y esta vez veremos, no sé si algo así como una segunda parte, lastimosamente aquí no está la chica de Colombia, pero a falta de Colombia papá, pues aquí tenemos a un peruano que sería, ¿Qué pasa causa? Bueno, empecemos una vez con la reacción. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, aquí estamos con la primera imagen. Ah, sí, debo recordarles que este canal es para enseñarles a los que no hablan español, obvio, a hablar español. Es por eso que estas bellas damiselas hablan muy, pero muy despacio nuestro idioma. Ya quisiera hablar así yo todo el tiempo. Bueno, esa fue una especie de intro de su canal, el cual pues ahí aparece, ahí está su logo, su nombre, mejor me callo. ¿Cómo están? Hola. Mi nombre es Agustina. My name is... Yo soy de Argentina. Yo soy... Y hoy estoy con... Ah, cierto, olvidé que debo aumentar la velocidad de la reproducción, porque si, habla muy despacio. Bueno, a ver, lo puse a 1.5 de velocidad. Y también hoy estoy con Andrea. Andrea es de México. Hola, Andrea. Hola, Cristina. Ya, ahora creo que sí se escucha mucho mejor para los que sí sabemos español, ¿verdad? Yo soy Argentina. Ok, seguimos. Empezamos, chicas. Bueno, sí, empezamos una vez. Chicas y chicos. Este es el primer objeto. Ok, bueno. Primero las damas. ¿Cómo se llama este objeto en Argentina? En Argentina... Escuchemos. Este objeto es una campera. Campera. Tiene que ver con campo, ¿no? Campera, campo. ¿Cómo se llama este objeto en México? La mexicana. En México, esto es una chamarra. 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 Había escuchado la palabra. Ok. En España, esto es una chaqueta. Ah, ok, sí. Chaqueta. También lo había escuchado. Aunque, a ver, aunque... Algunas personas pueden decir un chaquetón porque es grande. Creo que la de México se va a reír, ¿no? Por algo, creo. ¿Chama qué? ¿Chamarreta? Wow, ok. Creo que sí, ¿verdad? Qué extraño. Ok. Bueno, yo me reí, ¿no? Porque sea de México, porque sí. Una vez más, soy de Perú. Lo que pasa es que mi cultura general, en cuanto a modismos, jergas de otros países, es bastante decente, modestia aparte. Y si no me equivoco, en México, chaqueta o chaquetón significa... Pero bueno, volviendo al tema importante del video, eso que vimos hace rato en mi país, no sé realmente cómo se llamaría. O sea, bueno, sí sé, yo quizás antiguamente le hubiese llamado chompa. Pero quizás la palabra que se viene a mi mente en este momento sería casaca. Ya sabes, si tu país no está aquí abajo, me puedes comentar. En mi país, y por supuesto pones cuál, esta cosa se dice de tal modo. Bueno, pasemos a la siguiente imagen. Ok, vamos a ver el siguiente objeto. Vale, seguimos. Esto es una prenda de ropa, otra prenda de ropa diferente. Agustina, ¿cómo se llama esto en Argentina? En Argentina, esto se llama buzo. Ok, buzo, entiendo. Y Andrea, ¿cómo se llama esto en México? En México no se llama buzo. Haciendo una pausa acá. Una vez más recalco que este canal enseña español para los que no son hispanohablantes. Pero me da mucha curiosidad como la chiquita de México es muy expresiva con sus manos a la hora de hablar. A veces pienso que estuviese haciendo como lenguaje de señas puesto que dijo al momento de hablar. Un poco más y aquí se hace unos buenos sellos de mano. Puso. Bueno, a ver, sigamos. En México es una persona que nada. Ok, sí, correcto, para mí también. Y esto se llama sudadera, porque sudas, sudas mucho, sudadera. Ok, sudadera, pero de hecho no entiendo por qué le dicen sudadera si esto más se usa para el frío. O sea, yo asumo que habrán personas que esto usan en el gimnasio, pero ¿para qué? Porque pues sí, te daría mucho calor. Y ahí recién entendería que se llame sudadera, puesto que sí, estás sudando. Pero no sé tú, al menos esto en mi país es simplemente para abrigarse en el frío. En España esto es una sudadera. Ah, ok, también se llama así. Bueno. Qué curioso. Argentina es diferente. Bueno, dijo que pues para ella sería buzo. En Argentina una persona que nada debajo del agua. Aquí es buzo. Una persona que bucea. ¿Buso? También se llama buzo. Ah, también. Ok. Entiendo, entiendo. Es la misma palabra. Ajá. Pues sí, no se hacen muchas acá sellos de mano. Bueno, siguiendo con mi parte, creo que esa palabra también la puedo confundir con la palabra anterior que dije que era casaca. Tal vez eso sí realmente para mí antes se hubiese llamado chompa, pero quizás a esto yo en Perú hoy en día le podría decir polerón. Muy bien, vamos a ver. Bueno, pasemos a la siguiente palabra. ¿Qué tenemos aquí, Agustina? Ok, el transporte público en este caso. ¿Cómo llamas a esto en Argentina? En Argentina esto es un colectivo. Colectivo, ok, sí, había escuchado esa palabra. Sí. Y en México, Andrea, nosotros en México tenemos dos palabras. Una es autobús y la segunda es camión. Esa sí no la entiendo la verdad. ¿Por qué camión? ¿Qué? Camión es otra cosa. En Argentina un camión es un vehículo de carga pesada, por ejemplo, esa, por supuesto. Es una camioneta grande. Sí. Ajá. Sí. Claro, sí, de hecho es un... Un camión en España es para llevar mercancía, para llevar cosas, pero no para llevar personas. Sí, sí, sí. Y acá también es correcto. Pues sí, precisamente como lo dijo la amiga de España, aquí en Perú es exactamente lo que dijo ella. Pero volviendo a la palabra, eso que vimos hace rato, sí, el transporte público, en mi país quizás dependiendo de la zona puesto que varía bastante. Y obviamente hablando específicamente de la capital Lima, creo que yo al menos le diría bus o microbus. Es más, creo que hay gente también que le dice micro, aunque ahora que lo pienso, creo que actualmente hoy ya ni siquiera se usan esas palabras. Creo más bien que a ese tipo de transporte público se le llama específicamente por un nombre bastante peculiar. Por ejemplo, la imagen que te muestro por acá, eso en mi país, pues sí, obviamente es un bus o un microbus o un micro. Pero creo que actualmente la gente ni siquiera usa esas palabras y no le diría el chino. ¿Por qué? Bueno, porque así se conoce de forma muy coloquial. Pero bueno, espero que hayas entendido. A ver, pienso en esto. Pues sí, también eso es un camión, ¿no? Cargas, productos, cajas, etcétera, etcétera. También, ok. También. En España, esto es un autobús. ¿Autobús? Pues sí, se entiende perfectamente. Este en concreto parece un autobús urbano, porque es un autobús que se mueve dentro de la ciudad. Sí, es correcto. Pero los autobuses a veces se mueven de una ciudad a otra. Los camiones también. Cierto, aquí en Perú eso se puede decir como bus interprovincial. Y obviamente ahí ese bus es mucho más caro, tienes que comprar tu pasaje aparte. Sí, sí, camiones o autobuses se mueven. En Argentina, un autobús que se mueve de una ciudad a otra, uno grande, es un micro. Ah, así nada más, micro. ¿Uno grande es un micro? Uno grande es un micro, ¿no? Un poco contradictorio. Sería un macro, ¿no? De turismo, en Argentina es un micro. Eso no tiene sentido. De hecho, no tiene sentido, ¿no? Un micro se supone que es chiquito. No puede ser micro. Micro, entendible. Es así. La lógica pues dice que está mal, ¿no? A ver, seguimos. Vamos a ver otra imagen. Un buen punto, ¿eh? Interesante. Creo que esto tiene números muy diferentes en muchos países. Eso es cierto. ¿Cómo se llama esto en Argentina? A ver. En Argentina se llama pochoclo. 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 Pochoclo, sí. ¿Sabes qué es curioso? Porque para mí la palabra pochoclo no me suena a nada. Pero si me pongo a pensar, dentro de la palabra pochoclo está choclo. Y si no lo sabes, el choclo es maíz o mazorca. Y justamente esto sale de ahí. Oh, pochoclo. ¿Y en México? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Esto se llama palomitas. Sí. Qué interesante. Porque en España también se llaman palomitas. Hay varios países que pues sí le dicen palomitas de maíz. Es más, creo que en la televisión cuando hacían sus doblajes, creo recordar que en el doblaje de Sabrina, la bruja adolescente, le decían rosetas de maíz. Pero bueno, en este caso en mi país, Perú, eso se llamaría canchita. Obviamente sí, se le puede llamar cancha, pero es bastante normal en nosotros hablar con diminutivos. Ahora asumo que habrá gente también en mi país que en lugar de cancha o canchita le diga popcorn. Aunque mi abuela decía... ¿Qué dice su abuela? Que esto eran rosetas. ¿Ya ves? Justo lo que dije hace rato. Las personas más viejas usan la palabra rosetas. Palabras antiguas, ¿no? Hoy en día, en España, las personas dicen palomitas. Creo que en otros países le dicen crispetas, cabritas y no me acuerdo qué más. Creo que también canguil. Bueno, seguimos. Bueno, esta persona en Argentina es un mozo. Es un mozo, ok. Se entiende perfectamente. En México, en México, esta persona es un mesero. Un mesero, entonces un mozo. Mesero también se entiende acá, de hecho. Y en España, esto es un camarero. Camarero. También había escuchado esa palabra, pero no es muy común acá. En España, un mozo es un chico joven. Ah, ok. Ah, es como decir, es un buen mozo, ¿verdad? Sí, sí escuché. Pero bueno, acá en Perú se puede usar de ambas formas. Puede decirse tanto mozo como mesero. Camarero, una vez más se entendería, pero nadie lo usa. Bueno, a ver, continuamos. ¿Cómo se llama esto en Argentina? En Argentina, esto se llama pancho. 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 Es como un nombre, ¿no? De persona. En Argentina, tenemos los super panchos. Super panchos. Son panchos con mayonesa, ketchup y papitas, como papas, fritas pequeñas. Eso que tiene arriba creo que es chimichurri, ¿verdad? Eso es el típico super pancho. Super pancho. Ah, un super pancho. Pero pancho suena mexicano. Andrés. Pues sí, pancho, vamos a la guerra. Pancho Villa. En México, no es un pancho. Es un perro, un perro caliente. Hot dog, ¿no? La traducción literal de esa cosa, pues sí. Hot dog, perro caliente. Correcto. No es un perro, sino un perrito. Un perrito caliente. Ah, ok. Para que suene más bonito, perrito caliente. Realmente no sé cómo llamarle esa cosa, puesto que al menos acá hot dog sería lo que está adentro, o sea, la salchicha. Pero la comida total en sí creo que no tiene un nombre. Se puede conocer, por ejemplo, como choripán. Choripán, el cual, por supuesto, como su mismo nombre lo dice, es un chorizo con pan. Y sí, se le puede echar mayonesa, mostaza, quechua, lo que quieras. Y por supuesto, por qué no, también si quieres le puedes echar papitas al hilo. Suena bien. Sí. ¿Os gustan los perritos o los panchos? Sí. Sí, sí. A mí sí me gusta. Yo... Y sabes que ahora acá metiendo un tema un tanto random, si no me equivoco, en España la gente usa de forma despectiva la palabra pancho, la cual usan para referirse a las personas que son de Latinoamérica. Aunque si te soy sincero, si un español a mí me dice pancho o panchito, me daría mucha risa. Es que sí, lamentablemente me hace pensar en comida. Ah, ¿no quieres panchos con mayonesa y papas fritas? No. Andrea, ¿qué significa pancho en México? ¿Qué significa pancho en México? Pancho es cuando una persona se llama pancho o pancho es cuando una persona llora mucho. Ella está haciendo un pancho. Llorando mucho. Haciendo un pancho. Haciendo un pancho. Por el contexto que dijo, eso se puede entender como está haciendo una escena, ¿no? O en cierta forma está haciendo el ridículo, está, no sé, dando vergüenza ajena. O como hoy en día la gente diría, está dando cringe. Sí. Qué raro. Sí. Y creo que pancho, pancho es el diminutivo de Francisco. Pues sí, es lo que dije hace rato. Sí, sí, sí. Bueno, no diminutivo como tal, sino es una forma cariñosa, ¿no? Lo llaman pancho. Es como decir a un tipo que se llama José Pepe. Ok, vamos a ver otra imagen. ¿Cómo se llama esto en Argentina? Marina, esto es una remera. Una remera. Te lo pones cuando vas a remar. Remera. Remera en un barco. No, no lo había pensado, ¿no? Remera, remar. Interesante. Yo le pongo una remera todos los días y yo nunca voy a remar a un barco. Ah, interesante. Pues sí. Y Andrea, ¿cómo se llama esto en México? Esto es una playera. Una playera. Para ir a la playa. Para ir a la playa, ¿no? Pero a la playa yo voy sin eso, pues no, porque al final me la quito. Entonces vas a la playa siempre que llevas una playera. Bueno, al menos los hombres, ¿no? Se sacan la parte de arriba y solo se quedan con short o bermudas. Ok. En España esto se llama, ¿lo sabéis? ¿Cómo se llama esto en España? Camiseta, tal vez, no sé. Camiseta. Camiseta. Como en triángulo, pues, ¿no? Una camiseta es más formal. Sí, para una reunión familiar, una exposición, sí. Bueno, a eso que vimos hace rato y mi país se le dice polo. A ver, siguiente. ¿Cómo se llama esto en Argentina? Eso más parece de la marca Vick. Tenemos dos palabras para esto. Dos palabras. La primera palabra es virome. Una virome. Virome. La segunda. La había escuchado. Es lapicera. 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 Un A femenino. ¿Qué es virome? Virome. Virome es por, creo, por el nombre de la persona que inventó la virome. Eso sí lo sabía. Eso lo sabía. Pero creo que es su apellido. No es seguro. Se llama pluma. 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 Una pluma. Bueno, se quedó, pues, de la antigüedad, ¿no? Porque hace mucho tiempo, en el pasado, las personas escribían con plumas de pájaro. ¿Verdad? En tinta. Entonces, esto se ha quedado con el nombre pluma. Ok. Entendible. En España, esto es un bolígrafo. Bolígrafo. Sí. Y ha cortado boli. Porque la punta tiene una pequeña bola. Bolita. Una bolita. Bolígrafo. Bolígrafo. Ah, mira, ven. Sí, está bien. Es un boli. Correcto. Vamos. Bueno, eso en mi país sería simplemente lapicero. Por eso decía que era raro para mí escuchar lapicera, ya que lapicera más bien me hace pensar en un recipiente para colocar lapiceros. Bueno, siguiente. Otro objeto. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Ok. ¿Qué es esto? En Argentina. Para los viajes. Esto es una valija. ¿Valija? Una valija. Eso suena muy divertido. Bueno, para mí suena antiguo. Una valija. Para mí suena como una palabra de la Biblia, por decirlo así. ¿Y, Andrea, qué es esto para ti? En México, esto es una maleta. Maleta. Exacto. En España también es una maleta. Sí, correcto. Sí. Agustina, ¿en Argentina usáis la palabra maleta? No. Se entiende, pero no lo usan. Es muy raro decir maleta. Todas las personas dicen valija. Entiendo. Lo sabía. La valija. No lo sabía. Voy a hacer la valija. Muy bien. Bueno, yo creo que sí. También en Perú eso se llamaría maleta. Ahora que lo pienso, en México eso no sería petaca o simplemente también es una palabra antigua, ya que eso lo escuché en el Chavo del Ocho. A ver, siguiente. Vamos a ver otra imagen. ¿Qué es esto? Ah, justo lo que hace poco en mi país, en la capital, pusiera, pues, ¿no? Bueno, en Argentina esto es el subte. El subte viene de subterráneo, abajo de la tierra. El subte. Sí, correcto. El subte. Y en México, ¿cómo se llama esto, André? Pues, en México esto se llama, puede ser subterráneo o un tren, pero esto es muy nuevo, muy moderno. Ah, bueno, el estilo se refiere, ¿no? Al diseño. Esta imagen. Se refiere como al diseño, porque sí parece, no sé, algo de Japón, por decirlo así, ¿no? Pero en México, por ejemplo, en la ciudad de México, ¿cómo se llaman los trenes que van debajo de la tierra? ¿Subterráneo? El subterráneo. Sí. Ok. Entonces, en México, tú dices, voy a ir a casa de mi amigo en subterráneo. Puede ser. ¿Tú escuchaste otra palabra? Sí, cierto. No lo sé. No, no, no recuerdo. Quizá no. En España, esto es el metro. Los trenes que van por debajo de la tierra, siempre los llamamos metro. Es un metro. El metro de Madrid, el metro de Sevilla. Oh, ok. Bueno, sí, eso una vez más en mi ciudad recientemente se construyó, a lo cual normalmente le diríamos el metro, o por supuesto, subterráneo también se puede entender. En México se dice subterráneo o metro. Bien. Sí, ok. A ver, siguiente. Vamos a ver otra imagen. Genial. ¿Qué es esto? Otra palabra que es distinta en cada país, ¿no? En Argentina, esto es una pajita. Una pajita. Hay personas que también dicen sorbete, pero la palabra pajita es más típica. Entonces, pajita o a veces sorbete. Oh, ok, ok. Asumo que dependerá de la ciudad, ¿no? Puede ser. Ah, en México esto es un popote. Popote. Horrible. Horrible, ¿no? No, te suena re mal. Suena a mí, me parece como si fuese una palabra antigua, morón, de su cultura. ¿Sabes? A mí, popote, me suena a una palabra antigua, en todo caso, de su cultura de ellos, que sería el azteca. Bueno, perdón, no sé si azteca o maya, pero me suena al popocatépetl. A ver, sigamos escuchando. Ah, sí, también es una pajita. España es una pajita. Pensé que era pajilla. No puedo creer que España y Argentina tengan la misma palabra. Sí, 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 es raro. Yo estoy sorprendida. Sí, pero cuando estuve en Chile, creo que lo llaman de otra forma. No sé cómo le dicen ahí. Bombilla. Bombilla. Sí, pero en Argentina, una bombilla es para el mate. Cuando nosotros tomamos mate, tenemos una pajita de metal. Pero de metal, ¿no? Diferente. Eso acá, por ejemplo, creo que no existe. Eso, por ejemplo, creo que no existe. Creo, repito. Eso más parece una cuchara. Esto es una bombilla. Mmm, entiendo. Pues, ¿sabéis lo que es una bombilla en España? ¿Un foco, tal vez? ¿No? ¿Lo que se pone en la luz? Una bombilla en España es lo que pones en una lámpara para que dé luz. Una bombilla se enrosca en una lámpara y cuando enciendes la luz... Bueno, acá eso es foco, pero bombilla también se entiende. La cosa redonda, de vidrio... Eso es lo que foco es más común. En Argentina, eso es una bombita. ¡Oh! ¿Bombita le dicen ahí? Esto es muy confuso. Creo que las personas que nos están viendo ahora están confundidas. Pensé que le decían foco. Perdón, chicos. Perdón. Bombilla había escuchado como tal, pero bueno. Vamos a ver otra imagen. En fin. Eso, bueno, para terminar. La imagen que vimos hace rato puede variar en mi ciudad, ya que sí hay dos palabras distintas, las cuales serían sorbete, la que ya dijo. Y la otra palabra que me parece es la más común en mi país sería cañita. Realmente no sé qué palabra será la que más predomine. No sé si es por la ciudad, pero creo yo en particular que he usado más la palabra cañita que sorbete. A ver, seguimos con la imagen interesante, ¿no? Esto me hace mucha gracia. Esto es algo que usaría una abuela, ¿no? O en todo caso, quizás, una niña. Una bombacha. Bombacha. Una bombacha. Suena como algo que usaría una abuela, ¿no? Yo me imagino que eso está relacionado con lo que las mujeres solían llevar en el pasado. Antes. Hace mucho tiempo. No llevaban esto. Llevaban unos pantalones como abombados. Claro, hasta abajo. Unos pantalones abombados. Eso, justamente. Que creo que se llamaban bombachos, ¿no? Porque están... Bombachos. Sí, sí. Acá, en Argentina, hablamos de las bombachas de campo. Que son como estas bombachas viejas, ¿no? Estos pantalones grandes. Son las bombachas de campo. Acá solo serían pantalones sueltos nada más. Una cosa es una bombacha actualmente. Ok, ok. Una bombacha. ¿Y en México? ¿Qué es esto? ¿En México cómo se llama? Esto se llama. Calzón, tal vez. Sí, calzón. Calzón. En España, calzón es solo para los hombres. En Argentina, también. Sí. Eso más... Pero bueno, retrocedemos un poco. Te iba a decir que esta imagen de acá en Perú, ¿cómo se llamaría? No sé si... Bueno, puede ser un short. Pero si es que se usa adentro del pantalón, no sé. Que, por ejemplo, también puede ser como pijama. Creo que es más grande que un bóxer. Así que para mí, al menos, eso sería un short. Ok, bueno. Sí. Pero esto en España tiene un nombre que, la verdad, es bastante feo. Y para los españoles nos suena un poco mal. Estos son unas bragas. Son unas bragas. Bragas. Sí, escucha esa palabra. Para sonar un poco mejor decimos una braguita. Braguita. Una braguita. No. No suena. Ah, así ni siquiera me suena, ¿no? Sí, sí. La braguita. Suena un poco más bien asqueroso. Bueno, y ahora sí, para terminar, en mi país, esa imagen que vimos hace rato, pues sí, sería como la chica de México, o sea, calzón. Claro que el nombre puede variar según el tamaño de la prenda íntima. Y hablando de eso, pues sí, justamente habrá gente que de forma general le pueda llamar a esa cosa precisamente así, ropa íntima o prenda íntima. Y es así como el Federico te enseña. Bueno, sí, ya sabemos que en el español en cada país varía bastante. Por más que hablemos español, siempre habrá una que otra palabra que al escucharla diríamos como que, ¿qué es eso? Por ejemplo, siendo que aquí en Perú, o bueno, por supuesto, en todo el hemisferio sur está haciendo calor, me compré esto que estás viendo por aquí, el cual es de sabor maracuyá. Coméntame cómo se llama esto en tu país, puesto que si te digo cómo se llama acá, seguramente te vas a reír, puesto que esto aquí le decimos marciano. Realmente no recuerdo por qué se llama así, pero según San Google dice que se desconoce el origen del por qué se le llama de esa manera. Algunos peruanos afirman que se le llama así por el parecido con el largo dedo de Ití. Caza, puede ser. Otros también afirman que alguien los bautizó como marcianos tras haberlos hecho de sabor de menta. Ah, con razón. Yo realmente no me imagino comiendo un marciano de menta, puesto que sí, se vería como una especie de alienígena. Pero sí, asumo que dependiendo de la zona, esto se puede llamar también chupete, o por supuesto, más acortado, más abreviado, sería chup. Y ya sabes, comenta mi like para ver qué cosa te gustaría ver el próximo domingo. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a este marciano que seguramente está muy rico. Y si no, pues váyanse al carajo, yo me voy.